¿Es normal que cada que mueva rechina en mi asiento? ¿El mío? ¿El tuyo rechina? ¿Rechina? Soy como... ¿Tú sabes ser por los 30 kilitos de peso que tienes? No, el mío también rechina, güey. ¿Tú sabes ser por los 100 kilos de cabeza que te cagas, culo? Ah, ah, ah. Está bien machado este vato, güey. Sí, güey. No, agarró pareja. ¿Aquí cómo se arranca igual en 12 mil hasta el fondo? Yo le pongo tres rayitas. ¿No me viste arrancaron? Ya, güey. Verga, espérame, yo me fui confundiendo. Ay, güey. Ay, güey, no me viste. ¿Qué verga está pasando? Dale que viene la pinche gente bien loca, güey, allá atrás, güey. Ey, eso es muy bueno, güey. Arranqué el séptimo, güey. Buenísimo. Estabas en pausa, ¿verdad, culero? Sí, sí, güey. ¡Ares tú, dervo, el que llevo aquí adelante! ¡Quítate! Sí, güey. No, Juan, quítate. ¡Rebásame, perro! ¡Váse pa' allá, güey! Nomás quiero que te me cierres en esta curva, mamón, ¿eh? Yo tengo la línea, yo tengo la línea, güey. Yo tengo la línea. Tengo la línea. Te doy, ¿eh? Te doy, güey. Hijo de la verga. Te odio, pinche Darmón. Te odio. No, ya me derrapé. ¡No! Mira, el otro. Mira, ahí se fue el otro también, güey. Ahí viene, güey. ¿Qué pedo? Aliendo barriga. Güey, güey. Los dos tragazables se fueron en el mismo lugar. ¡Ja, ja, ja, ja! Verga, güey, pinche piano maldito, güey. ¡No, güey! ¡No me pegues, güey! No, ya empezaron los vergazos, güey. Empezaron los vergazos duros. ¡No, güey, que anda todo lag, güey! Aquí hay un Ferrari. ¡Ah, me quedo, volteéme! ¡No mames, pendejada! ¡No! ¡No, güey! Verga, aquí. ¡Ay, qué mamada, güey! Nunca chupo ahí y derrapo. Nunca derrapo y derrapo ahora. Pero pasa. Pero pasa, papi. Eso les pasa por no frenar, ya ven. Nunca derrapo ahí. Y ahora revisa el... ¿Está cabrón? ¿De todo se derrapa esta madre? ¡Mete a la verga, güey! ¿Qué pasó, chaval? ¿Qué pasó, chaval? ¿Qué pasó, chaval? No, o sea, había un verga ya atravesado, güey. ¡No! En plena curva y me rompí mi madre. Y va a liberda. ¡No, güey! ¿Cómo? ¿Por qué me pones medio, chico? ¡Tu puta madre! Te estoy diciendo que... ¡Ay, a la verga, güey! Se siente raro el carro, pero... No sé qué es, güey, al chiqueliru. Ah, sí trae daño en el aldeón, güey. Y no me desaparecen los daños. Muy bien. ¿Traes daño? Sí traía daño, pero me aparecía todo en verde en la otra. Dice, con razón lo siento bien raro, güey. Sí, no mames, qué diferencia. O sea, que básicamente no puedes confiar en nada de ahí porque todo puede estar bugeado, ¿no? Así es. Como el de instinto. Dilo tuyo, güey, dilo tuyo. Dilo, dilo, dilo. Ah, pues fue error mío, güey. Qué merga. Toqué un pinche pedano y me fui a embarrar bien duro, güey. Ah, los divos humildes significa LDH. Los divos humildes. Los divos humildes. No mames. ¿Es neta? Sí, sí, me están diciendo. Pero no será de Bromi, así como el de Móviles y Mudanzas. ¿De qué? El otro día no me acuerdo quién me dijo. Pero Alka dice, Alka tiene una compañía de mudanzas, ¿no? Me cagué de la risa, güey. Esta escribe va a estar bien mortal, güey. ¡Ya me maté! Esa puta curva, no me acordaba. A ver, güey. ¿Aquí están calientes los dentes? ¿Te vieron por qué no me gusta? Ya te saliste, eh. No mames. He estado más tiempo afuera de la pista que cualquier otra cosa. Suponiendo que le haya corrido perfectamente bien. Estos mierdas dicen, el nuevo modo drift del juego. ¿Cómo te verías dentro de un auto de Fórmula 1? No quepo. No cago. Nadie en nosotros cabe. ¿Cómo están? ¿Todos vergas también flacos? Con que no la cague. Ahorita la cagué dos veces, güey. ¡Tres, güey! Tiene la arrancada épica, eh. No, me gané. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me ganó? Aquí la recupero. Aquí la recupero. Ábranse, ábranse. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El tindal! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡No, güey! No sé cómo nos hemos salvado. ¡No mames! No sé cómo salvamos eso. ¿Qué te pasó? No mames. Un verga se derrapó y no pude, güey. Yo a 300 kilómetros por hora. Güey, salí de... ¡No mames! ¿Qué feo? ¿Sigues vivo o no? Sí, sí, sí. Pero todo dañado, güey, sin alerón. No, güey. Ya con que estés vivo ya es ganancia, güey. Sí está buena la pista, ¿eh? Tienen toda la boca ya de razón. También se que agarran el juego, güey. Sí, güey. Te espanta la foto nada más, güey. Están mamando los peinados. Yo soy experto en hacer mis mamadas, güey. Lo que más me suponen, cómo son rápidos estos güeyes. Y han de manejar unos pinches setups así. En su escritorio que está de lado, güey. De madera cayendo, ese pinche volante de todo. No, güey, colocado. La silla de Coca-Cola, güey. Atornillada al pinche suelo, chingue su madre. El pinche... El Nico Castillo, güey. No mames, su sérubo está bien verga, güey. Y el memo, que no, pinche sérubo chingón que le pusieron, güey. ¿Para qué no lo usara? Bueno, ahí anda sacando medallas. ¿Para qué? ¿Está mejor acá? Güey, aquí olerá mi asiento. O sea, ya estuve siete horas y ya llevo otras cuatro. Da el olor a mierda a rompemadres. ¡Hermanaz! ¡Hermanaz! Me vienen pegando, me vienen pegando, perro. Espérense. ¡Hola, güey! La curva esa, en las subidas, muchos se reventaron, ¿eh? ¿Cómo salían volando? ¡Uh! Pero ya me partí mi madre. ¡Ay, güey! ¿Ahora quieren reiniciar, amigos? ¿Estás bien? Para el motor, para el motor. ¡Agua, sal, cae! Que tengo buenos arranques. No vas a echar a perder la carrera, por favor. Me voy a frenar, puto. Síguele amenazando. No, pero vas atrás, güey. A ver. ¿En qué equipo estás tú, Alca? ¿Tú, Delta? Soy en McLaren, ahorita. Aquí a mi lado, a mi derecha, papá. Tú dices si me le cierro. De una vez sale el cuello, güey. Qué buen arranque. No, espérate. Es cierto que muy bueno. Ojalá salgas bien, Delta, ¿eh? Ahí te va la pinche lámina, loco, ¿eh? No, no, pero tranquilo, tranquilo. Va a salir bien. Te cierro, ¿eh? Agua, ¿sabes que te doy? Ah, yo voy atrásito, Alca. ¡Guate, guate, guate! No mames, no mames, no mames. ¿Ya ves, güey? No, pues sí, güey. Te mamás, güey. No, yo, ¿por qué, güey? Vengo en sandwich entre Mr. Pitufi y tú, güey. Me vas a romper la madre. No, pues... No, pues bájale, 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 porque yo no le frené. Me dieron, güey. Me dieron, güey. ¿Se vuelve a empezar? Ah, la ves, sí, güey. ¿La volvemos a empezar o no? Sí, güey. Nos quedamos. Ahora es culero. A ver. Eche, Mr. Pitufi. Hijo de la verga, ¿no le bajó? Sí, ha sido uno de los culos. Yo iba, yo iba bien. Yo iba delante de los dos, güey. Ese güey tuvo toda la culpa, güey. Mr. Pitufi, déjame decirte. Bien puercos que son, güey. Porque va a tener un día león ganado del espacio y el güey se le dio por un lado, güey. Sí, güey, sí. Aguas que yo no frené, güey. Mamas, güey. Estuvo bien verga. No, hay que estar en la verga cuando vas en sandwich en medio de dos y van hechos vergas. Sí, güey. Exactamente. Otra vez aquí al lado, Delta, eh. Haz de cuenta que esta madre es una referencia. Yo soy atrás de los dos, eh. Sí, sí. Yo no... Por favor, fremen bonito, güey. Sí, 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 por favor. Nos va a desembarrar, güey. Mira, eh. Mira, 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 mira. Me vienen pegando, güey. Mira, me vienen pegando, güey. ¿Qué pedo? No, porque todos van pasando, mira, güey. Hichila, lo charo, güey. A la arrancada, papi. Lo mío, a la arrancada es lo mío, güey. Yo aquí no le freno, a ver, ya es un... ¿Qué te pasó, Alca? ¿Vienes bien? Sí, güey, pero pues valió verga ahí todo el mundo. ¡No, no, 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 güey! ¡Fa! A la verdad. Mira, Chad Leclerc se fue, güey. ¿Cómo así? Saltaron manos ahí, cabezas, cascos, pantalones. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me saltó de todo, güey, güey. Ve, güey, voy a seguir pegando, güey. Ah, qué mala suerte encontrarme ahí. Ahí soy atravesado en la pista. Yo por una pulgada, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí viste, güey? Ah, sí, güey. Oiga, bitch Artic. ¿Qué pedo? A mi casa en mi computadora. ¿Trae de resi? No mames, ¿saliste? No, está que chocó contra un, güey, que iba adelante de mí, güey. El ataque de rompa la madre para reiniciarla. No, no, no. No, para alcanzarte, güey. Ya estás, güey. Para alcanzarte, al menos, güey. No, pingente. Está bien que a mi casa en esta pista. Ah, es Betel que vea atrás de mi computadora. No me lo puedo quitar encima. Tócalo por mamón, güey. No calificó el verguita. Desde atrás. Ah, güey. No quiero humillar, güey. Y yo que pensé que ya había agarrado novia, güey. Ya nos lo habíamos quitado encima. No. Agarró novios ahora, el hijo de la verga, güey. Sí, ya trae novios. Oro pinche machetón, eso, cabrón. Se debieron poner el LSN, gente. Lo soplanó acá, los hijos de la verga. Ay, verga. No. La hermana abandonó la carrera. Sígueme, sígueme. ¿Quién fue? ¿Y el verga sigue todavía? Yo también, mamito. Qué pendejo. Un placer. Un orgasmo. A ver, hasta acá. Sí, güey. Hasta aquí lo voy a parar, güey. Vale. Dale, pues. Ahí lo hablamos. Cuídense. Dale, güey. Besitos de los dos. Buenas noches. Ay, güey, 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 güey. Verga, esta no me acuerdo cómo la tenía, Tim. Pero si fue... ¡Ah! ¡Gracias!